Una mesa con un café, una tarde de sol Puede estar bien pero no siento amor Sin vos, la taza aún se me pasa sin Copa de licor, un plan perfecto nunca más será Sin vos, por eso te pido Que siempre estés, que nunca me falte Lo que solo tenés, las mismas caras cantan Hoy su misma canción, todo tiene un brillo especial Con vos, no quiero ser horrible Puede ser que sería sin tu amor Las noches son solo para dormir Sin vos, por eso te pido Que siempre estés, que nunca me falte Lo que solo mejor es la voz Solo vos La noche es un enemigo Si no siento tu calor Solo vos La noche es un enemigo Si no siento tu calor Por eso te pido Que siempre estés Que siempre estés, que nunca me falte Que siempre estés, que nunca me falte Lo que solo me podés dar Vos Solo vos La noche es un enemigo Si no siento tu calor Solo vos Solo vos La noche es un enemigo Si no siento tu calor Si no siento tu calor Si no siento tu calor Si no siento tu calor